Los Diablos Rojos del Toluca FC han hecho oficial la llegada de Ignacio Ambris como nuevo director técnico para el torneo Apertura 2022 luego de un paso fugaz por la Huesca en la segunda división de España, donde fue destituido a los pocos meses de haber llegado. En su regreso a la Liga MX, Nacho Ambris se reencontrará con Rubén Zambuesa, futbolista que tuvo bajo sus órdenes en América y en el Club León, siendo en este último donde se subieron una mala relación que incluso llevó a la salida del futbolista argentino de la fiera. Durante su paso por León, Rubén Zambuesa no era la primera opción de Nacho Ambris, normalmente empezaba los partidos desde la banca o incluso jugaba con la Sub-20. Debido a esto y también a las constantes lesiones que sufría el argentino, sin embargo esto llevó a desgastar la relación entre ambos. La mala relación con Ambris llevó a Zambuesa a pedir su salida del conjunto Esmeralda y por ello fue a préstamo con los susos del Pachuca y posteriormente a Toluca. Aunque Rubén Zambuesa tiene un contrato con Toluca, podría salir del equipo debido a la mala relación que tiene con el nuevo director técnico, por lo que la directiva escucharía ofertas por el veterano argentino y uno de los interesados podría ser el América, equipo que está en reestructuración luego de los últimos fracasos y estaría en búsqueda de líderes. Ya que con la llegada de Ignacio Ambris, la continuidad del veterano argentino está en duda por sus diferencias personales que tienen desde que coincidieron en León. ¿Y a ti te gustaría que el capitán Rubén Zambuesa se fuera del equipo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.